El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, indicó que habrá más detenciones de servidores públicos que hayan cometido irregularidades en administraciones pasadas, aunque reconoció que también funcionarios de su gobierno están en proceso de investigación. Con diversas actividades en la tenencia de Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista, Tomatlán. Los integrantes del Grupo de Autodefensas y habitantes, así como los líderes Hipólito Mora y Stanislao Beltrán, celebraron este lunes un año del surgimiento de este movimiento de civiles armados, precisamente en este lugar de la Tierra Caliente de Michoacán. La presa de Coincio, que abastece de agua potable al 25% de los morelianos, está invadida de lirio acuático en casi la cuarta parte de su superficie. Para refrenar la expansión de la plaga, urgen dos millones de pesos, reconoció Osvaldo Rodríguez, delegado de la Conagua en Michoacán. Hoy, la gravedad de los hechos que no tienen precedentes en Michoacán obliga a acciones inéditas, señaló Diego Romeo Chávez Hernández, delegado del Issste en la entidad, al fungir como orador oficial durante la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Bandera en la Plaza Héroes de la Independencia. El presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, reiteró que no pedirá licencia definitiva, que es a lo que tratan de orillarlo, al negarle el permiso para ausentarse temporalmente del cargo, hasta por 60 días. Aseguró que el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, está realizando un trabajo parcial a favor de los grupos de autodefensa. Si bien, a partir de este lunes se acabó la gratuidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector Salvador Jara Guerrero negó que se vaya a afectar a los 55.000 alumnos de la institución, ya que aseveró que no se cobrará a quienes no pueden pagar los 420 pesos semestrales. Tras el anuncio de que la máxima casa de estudios comenzará a cobrar cuotas de inscripción a alumnos, dando por terminada así la gratuidad de la educación acordada por la administración pasada. Alfonso Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, no quiso polemizar sobre el tema, que tiene muchas aristas. Cuasar TV, las noticias en breve.